En la actualidad, nosotros nos hicimos eco, al igual que toda la opinión pública, del horrendo crimen, del horrendo hecho que se materializó hace unas semanas en la provincia y hermanas Mirabal, una joven llamada Yanelis Arias, perdió la vida víctima de ácido del diablo, por parte de un individuo, de un animal desgenerado, abusador, inhumano. El hecho ocurrió hace más de 15 días. La opinión pública se empoderó del caso. La indignación cada día fue creciendo y el pueblo se quejó. El país se hizo eco. Los medios, las redes sociales, hasta que se pudo presionar a las autoridades, especialmente al Ministerio Público, a la Policía Nacional, para que actúe en consecuencia. Ayer la provincia de las hermanas Mirabal se salió a las calles. Realizó una marcha pacífica, un encendido de velas, exigiendo justicia, exigiendo que se presentara ante la opinión pública. Al autor material del hecho. Y que se diera con los autores, la autora o el autor intelectual. Bueno, pues, después de la manifestación de anoche, a tempranas horas de la mañana, la Policía Nacional, la Policía Nacional anunció que había dado persecución, que ya había dado, que sabía, amigas y amigos, quién era el autor material del caso. Y horas después, detuvieron al autor material. La Policía Nacional, mediante orden de arresto, detuvo a... al... vamos a buscarlo acá. Bueno, tenemos el dato acá. Vamos, tenemos el dato acá. Sí, aquí lo tenemos, amigas y amigos. Al joven apodado El Caché. Apodado El Caché, amigas y amigos. Este fue el que materializó la infracción, el que materializó el hecho, el que vemos en pantalla. Este fue el que fue con el casco protector, el que le roció ácido del diablo, a la joven. que posteriormente, que posteriormente, que posteriormente, perdió la vida. Estamos hablando de Agustín de Jesús Pimentel. Agustín de Jesús Pimentel, el que vemos en pantalla. Ahí es el Caché. Este fue el que utilizó una motocicleta, un casco protector, un yaque, y visitó la casa de la joven, y analizaria, que también está en pantalla. Le roció ácido del diablo, y posteriormente, esta perdió la vida. Amigas y amigos. También la Policía Nacional apresó, el día de hoy, a un hombre de 56 años. Vamos a colocar la foto en pantalla. Dos semanas después de haber sido lociado a un ácido del diablo, se trata de Antonio Manuel Enrique Sovalles, de 56 años, quien fue detenido en un apartamento en el municipio de Tamboril, provincia de Santiago. Según indicó la entidad, en un comunicado, el reporte preliminar de la entidad, refiere que, durante la detención, Enrique Sovalles entregó un casco protector, un abrigo y un par de rodilleras, que supuestamente fueron utilizadas por el autor del hecho, en el que resultó afectada Diana Elisarias, de 42 años, posteriormente, perdiendo la vida. Lo que la Policía no ha confirmado, no ha confirmado aún, quién es el autor o la autora material, perdón, o la autora intelectual. Porque hablamos de este señor de 56 años que entregó, pero la Policía Nacional no dice que este es el autor intelectual. El Ministerio Público no confirma que este es el autor intelectual. No lo confirma. Uno de estos dos tendrá que decir la verdad, llegar a un acuerdo con el Ministerio Público, para señalar quién es el autor intelectual, o la autora intelectual. O, se tiene que confirmar entonces que este señor de 56 años, es uno de dos, o ese es este señor de 56 años, el autor intelectual, o este sirvió de intermediario, porque esa puede ser otra hipótesis, o este sirvió de intermediario, para buscar al autor material, al llamado caché, apogado el caché, y otra persona fue que envió y entregó la suma de dinero para materializar este hecho. Amigas y amigos, ahí está en pantalla, porque este es quien entrega el motor, el motor, amigas y amigos, entrega el motor, entrega como unas rodilleras, entrega el casco protector, pero las autoridades no los indican como el autor intelectual. Entonces, solamente basta esperar que se confirme quién envió a materializar la infracción, a materializar el crimen. Eso es lo que nosotros ahora esperamos, en el caso hipotético de que no sea este. Y es lo que la gente espera, que se haga justicia en este caso y que se ponga el ejemplo. Es lo que todos nosotros estamos esperando. Es lo que todos nosotros estamos esperando, que se haga justicia en tal sentido. Ya repetimos, el autor material está detenido, al igual que este señor de 56 años. Ahora hay que ver quién es el autor intelectual, quién pagó para que esto se materializara. Y eso tendrá que saberse en los próximos días o en las próximas horas, de quién se trata. Tendremos que saberlo.